La Asamblea Departamental denunció que las estaciones de combustible están vendiendo el cupo subsidiado por el Gobierno Nacional a cualquier tipo de persona o empresas y estarían dejando a los araucanos con el precio nacional. Definitivamente es preocupante. De hecho, el día de ayer intenté tanquear la camioneta y qué problema, ya en unas estaciones no hay combustible y en la que hay unas colas parecidas a la que está sucediendo en la hermana República de Venezuela con el desabastecimiento. Eso nos lleva a disparar las alarmas, a generar unas alertas. De hecho, hoy hay un Consejo de Seguridad donde llevar este tema también y mirar dónde están las competencias para que actuemos. Pero aquí nos toca meter el dedo en la llaga. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que el combustible subsidiado se está vendiendo sin ningún control. El combustible subsidiado, básicamente, al parecer, se lo están llevando hacia Venezuela, hacia la hermana República de Venezuela. Ya es normal mirar en algunas estaciones, cuando uno pasa tanqueando carros de platón, tanqueando cualquier cantidad de pimpinas, motos, tanqueando pimpinas, y uno se pregunta para dónde va este combustible. De tal forma que si usted revisa, ese combustible subsidiado se va y a nosotros los araucanos nos están colocando a hacer cola para tanquear y fuera de eso, a pagar el costo nacional, porque ya es un combustible sin subsidio. Entonces, sí hay que llamar las alertas de las autoridades y hay que mirar dónde están las competencias para que efectivamente tomemos cartas en el asunto, porque lo contrario, si esto sigue creciendo como una bola de nieve que va, el verdadero sobrecosto de esta circunstancia la vamos a asumir nosotros los que vivimos aquí en el departamento de Arauca. El líder político manifestó que se debe hacer el control con las autoridades en las estaciones de combustible en el departamento de Arauca. Definitivamente, yo siempre digo, las dinámicas van cambiando y nos llevan a reinventarnos. En este momento hay que revisar que si tenemos que colocar fuerza pública que esté verificando quién es el que verdaderamente está consumiendo este combustible que viene para los araucanos con subsidio de frontera, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque de lo contrario vamos a llegar al punto, dos cosas, que no vamos a encontrar combustible y que donde está el combustible lo vamos a tener que pagar a costo nacional. Entonces, ¿cuál es el beneficio que estamos obteniendo nosotros los que vivimos aquí en el territorio del departamento? Esa es una de las grandes preocupaciones y pienso con todo respeto, Carlos, que ya hay que meter el dedo en la llaga, como decía mi viejo, y revisar qué está pasando y mirar cómo podemos controlar que no nos suceda esto. Entonces, hay que revisar las competencias, insisto en eso, mirar a ver quién, de una u otra manera, llámese los municipios, llámese el señor gobernador, llámese la secretaría de gobierno, revisemos el tema de la policía, la polfa, bueno, miremos quién es el que va a asumir, pero no podemos poner a los araucanos a generar unos pagos de un contrabando de combustible, como es el hecho de que se está hablando ya abiertamente en las calles de Arauca que todo el combustible, subsidiado especialmente, se está llevando para la frontera, obviamente para la hermana República de Venezuela. En el Consejo de Seguridad, que se realizará en las próximas horas, se tocará el tema del combustible que no tiene control en esta zona de frontera. Estamos hablando de un tema de seguridad departamental, el tema de las circunstancias que vienen sucediendo, el tema efectivamente de los secuestros, de los asesinatos, de las amenazas, de lo que pasó aquí en la Asamblea, pero este es un tema importante, el tema del combustible es un tema que está creciendo como una bola de nieve, y llega el momento en que ya hay que asumir posición sobre esto, y muy seguramente, claro que lo voy a llevar allí al seno del Consejo de Seguridad, porque es ahí donde tenemos que buscar un responsable que permita, de una vez por todas, ponerle un freno, o por lo menos garantizarle a los araucanos que este combustible, que por ley llega bajo un concepto de subsidio, efectivamente sea para el consumo nuestro. El combustible subsidiado para esta zona de frontera se lo estarían llevando de contrabando hacia territorio venezolano.